Saludos 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 Está claro que al final todo lo que es el trato más personal con la gente que viene al Madrigal a apoyarnos cada domingo pues se agradece, también nosotros somos personas y hemos estado en un campo animando desde pequeños a nuestra gente y se agradece. Para mí es una gran satisfacción estar aquí porque yo vengo durante muchos años luchando y diciendo que el Villarreal tiene que ser de toda la provincia de Castellón, hay que dejar a los otros, los otros son los que no nos van a dar nunca nada, si Zanzara necesita alguna vez algo deportivamente, humanamente será el Villarreal el que lo apoya.